VENTISMO Buenas noches, buenas noches Buenas noches México Buenas noches Estados Unidos Buenas noches todos los que ya están conectados en este mundo sonidero Vamos a dar principio en una noche, una noche mexicana Una noche llena de buena música, de mucho ritmo y mucho sabor Muchos saludos a todo nuestro público que ya está conectando, enhorabuena Saludamos a toda la gente que está presente, gracias a nuestros amigos en el estudio Que nos acompañan, gracias allá en casita, en el trabajo Donde quiera que se encuentren saludos y bendiciones De parte de la empresa de César Juárez, Sonido Fantasma Vamos a iniciar y vamos a dar principio después de habernos ausentado de las transmisiones en vivo Hoy regresamos, regresamos a este formato, le bajamos un poquito de volumen Vamos a dar principio, creo que sí Queremos agradecer a nuestros patrocinadores A la gente que hace posible esa transmisión allá en los Estados Unidos Gracias a toda nuestra gente allá en los Estados Unidos Gracias Saludo Alberto a Chicago Chicos Plus de Saigaos Gracias también licenciado allá en la Unión Americana A todos nuestros carnales sonideros A toda la familia sonidera De antemano les mandamos un saludo muy especial Y también vamos a darle nuestro más sentido pésame A todos aquellos que han perdido algún ser querido Amigo, familiar, conocido, lo que sea Queremos mandarle nuestro más sentido pésame A la familia de Sabor Zavala Y así como a todas las familias de México Donde por azares del destino y por el coronavirus Ya no nos, ya no se encuentran con nosotros Un saludo afectuoso Y un abrazo a todos ellos A todas las familias que encuentren la pronta resignación Vamos a iniciar Y vamos a saludar Tenemos miles y miles de saludos Para Quinteros de Apango Chavitos Destructores desde Toluca Niños Craismer Juan Germán que está viendo el video Chicos de la Reforma Organización Primos S.P.A. Wichomix Queremos decirles que es lo que pasa Porque regresamos de repente a este formato De repente nos contratan en alguna fiesta privada Y no podemos mandar los saludos Por respeto al que nos contrata Y porque ahora ya los afueres son muy reducidos La verdad ya las fiestas Que antes eran de miles de gentes Hoy se vuelven de 100, de 200 personas Para mantener la sana distancia Y todas las medidas Todas las medidas de seguridad Queremos saludar a toda la gente Que ya se está conectando Manden un saludo Y denle chance que pasen los demás Porque son miles y miles de saludos Para Vagos Crexis de Toluca Que están viendo el video Mario Aguiñaya Para Chocotorres Chetos 1 y 2 de Chonacatepec Estamos ya también entrando fuertemente La gente de Tlapa Guerrero Donde estuvimos el fin de semana Saludos a toda esa gente A sonido fantoche En nuestro canal Allá en Guerrero Vamos a empezar Niños de la noche Y el Darwin Para la gente de Toluca Ya se enojaron Dicen nosotros Que onda Para la banda de Pachuca Hidalgo También saludo especial Rápidamente a la gente De San Luis Potosí A la gente de León Guanajuato Al ayuntamiento De León Guanajuato A Luisa También saludo especial Para ella Y todo el ayuntamiento De León Guanajuato Donde estuvimos Hace 15 días Saludos para Sonidos Yankees De Las Vegas Nevada Familia Hernández Siempre contigo César Juárez Jessica Hernández Te está viendo Gracias La banda de Topilejo El Scar y Aris Javier La banda de Toluca Disco Stasi Pollo Javier Toluca Primos Tres Cruces Gori Miki Estamos viendo Tu video César Todos los chamacos Destroyer Hasta Tlaxcala La veña Organización Super Gym Para Rubio Y La Voz Hasta Cuernavaca Vamos a empezar A bailar esta noche El ritmo Y el sabor Corre la música Vamos a presentar Un tema Un tema Para el licenciado Domingo Que de repente Le gusta andar Happy, happy, happy Se llama La cumbia Del borracho El diario De un borracho El que chupa diario Y es borracho Vamos a mandarlo Para él Y todos sus cuadernos Abogados Licenciados Para toda la familia De abogados En México Vamos a empezar A bailar Se llama El diario De un borracho Para el licenciado En mi vida Estás acompañando Acompañando la cumbia Acompañándola con Dorrita Mientras viva No dejaré Todos los elegidos Araceli El drogosaurio De un borracho Estrella Nadie me quiere Nadie me quiere Solo colombianos Amalacé Campeche Con tanto sufrimiento De un borracho De un borracho De un borracho De un borracho Se me aleja Se me alejan Como dice Por qué escribir En mi diario Esto es para los que chupan El diario El diario De un borracho El famoso Cobú Y toda la gana De Sanclé Tremendos locos Canalitos 82 Claudio Martínez Garrido Angelitos Niños Crash Juan Torres Juan Torres está viendo El video Gran familia Tres puntos Otro gachito Loco del barrio Boys Anel Ricardo Zanabria La hermosa Sochi Lalo Caguamas Marisol Simeón Del Bravo Nadie me quiere Nancy La Flaquita Teguacán Presente Desde México Para el Mundo Fandama Quinti Nacía Juárez Siempre en una vez Llegaron tus señados Patricio de los Nopales Patricio Pocolis Omar Gassier Canalito 36 Killers Rexy Gomes Alán el Club Pelado Sonido Magia Omar Palma Nos está viendo en vivo Y a todo color El famoso Oso No puedo encontrar la dicha Si me besan y me entregan Se me alejan para hacerme un Ya son los villanos de sabor Fabián Calleja, villano Diego Toda la familia Cortés César hasta el cielo para el burro Bánicos de samba, sus carnales Cori, Miki, Primo Toda la banda de tres cruces Para morirme borracho Todos los angelitos plus de Caltengo Sonidos chacas, Toluca, México Gran familia mexicana Vivirte el estrés Vivo hermano Logos 18 El famoso profe Y su que me enamoro Nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Aguas con los préstamos Allá en el flaco El nombre de las finanzas Manchito San Antonio Mi huaganes Cumbalita Pequeñas Forever Quiero saludar Quiero saludar en una noche Húmeda Una noche bastante lluviosa Saludamos a todo el área De parques y jardines De la empresa Fantasma Que hoy nos acompaña La verdad Se la rifan Se la rifan Ya hasta están pensando En hacer la empresa Más grande La verdad Gordito Congas El director Bueno Saludos rápidamente Al servicio Zavala Que también nos acompaña El buen Rodri Que nos acompaña A Pebe Felipe Pavo Y su chamaco Gracias Hoy por eso Tenemos Tenemos esa transmisión A cuatro cámaras Ya no sabemos Si voltea para allá Para acá Para este lado A cuatro cámaras Saludos Gracias Felipe P. Communication Para Fermín Reyes Que nos está viendo Para Niñas NDA Jose Violeta Para Marión y Carlitos Para Dani Arias El famoso DJ La cumbia de las madres Del grupo Celeste Para todos los papichocos Rafael Celeste Ay wey Para Carlos Flores Hasta El Perú Salud especial Para Cumbalita Pequeña Forever Las Calas Canalitos 82 Condizada Puros grifos Dieciocho Presentes Con sonido Fandama Parachuki Meddálingos San Pablo del Monte Toda la banda De San Pablo del Monte Hijos de Caro Quintero Los Baby Mini Babies Toda nuestra gente En verdad Los extrañamos mucho Extrañamos Los reventones De hace algunos abriles Cuando todo era Gente 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 Donde teníamos Los mares De gente Por todos lados Extrañamos Esos eventos Primera vez De Dios Ya que estemos En la nueva normalidad Vamos a estar Ya en los conciertos Grandes Vamos a saludar Rápidamente A la raza loca De San Juan Raboso Puro 23 En Lima Orgullosito Santiago Mihuacán Servano Salvador Goret Lilo Goret Santo Tomás Chau La gente de Santo Tomás La gente de San Valdasar De Tela Nuestros amigos De Tecola También Saludos para ellos Eri Paleta Toluca Chavitos Gaceroy Canalitos 36 De Alculco Argelitos Urbina Para Miss García Que nos está viendo Saludos para Rápidamente Para Rocío Y Cristian Y el Pequeño Evan Que andaba Enfermito Que se recudere Prondo Niños Cray Marangelito César Vallejo Que nos está viendo Pequeños Disney De Toluca Saludos especial La publicidad La publicidad De Chino Negro Gordo Y toda la banda Que nos sintoniza Allá en el distrito Federal Saludos especial Rápidamente Al esponjado En el barrio De Tepito Felipe M. García Que está viendo El video Pequeños Disney Contigo Niños Para el famoso Rulas Vamos a seguir Bainando esta noche Rosalia Te conocí Rosalia Te conseguí Toda la noche Te cantaré El Ecuador El Ecuador A nuestros amigos Que puedan bailar En casa Pueden hacerlo No les vamos A cobrar ¡Órale! ¿Cómo dicen? Matos locos Llegó la cumbia tóxica Toda la gente De San Peter La familia Hernanes Para todos Niños sin amor Isla Huaca 100% Pandama Y El Flaco La Habana De Guamana Las Yola Llegó el papi Contigo César Mañana nos vemos Allá San Felipe Del Progreso Allá nos vemos Mañana En los 15 años Y dice Rosalia Te conocí En mi pueblo Te conseguí Reina Niña Sin amor Angelito Plus Moisés Solo Pesa Yair Canalitos El Ecuador El Ecuador Toda la vanas De Santa Bárbara Al mole De Oya El Ecuador El Ecuador Ya estoy en las caras Espero verte La carne de Ixtapalapa Ciudad de México Pueblo Y con su Mija Vergara Báilelo Que estén Toda la noche Que cantaré Y huele y galo De sabor Sonidos Chachas Reportándose Con bandasma Xochitl Pérez Roy La Habana De Querétaro Báilelo Y seguimos Más tóxicos Que nunca Retóxicos Llegó Mi alcalde Sonido La Sombra Vidal Flores Para Lucero Ixtapalapa México Que bonito Micrófono Dice Mi compadre Rodrigo Zavala El micrófono Que parece Zanahoria Saludo al pitufas A Nueva York El creador De estos micrófonos Y sonido magia Y sonido magia Póngelo Sin amor Otra vez con bandasma Jesús Corona De estos micrófono Bunguena Cibernético Rando Mendo Jorge Garris Anel Emeli Y su centro De salud Allí en la gasoducto Esperancita Aurorita La Saracelis La Saracelis Doña Agustina Los licenciados Los licenciados El famoso Alexander Y la licenciada Anaísta Y el jefe de jefes El famoso Angelito Póngelo Y el jefe de jefes La Saracelis ¡Wipú! Bueno, quiero seguir adelante Quiero seguir adelante para Melgarejo Que está viendo el video Saludo a la familia Pérez De parte de Luis y los Marros Para Vidal Dores Canales Locos Hoy contigo, mañana y toda la vida Gracias Para la banda del Maestro La pequeña Xochitl, Tolimán, Querétaro Malditos inviernos Ya presente San Pablo del Monte contigo Échale Daniel que está viendo el video Niños del Corazón de Ángel Saludo a la familia Jiménez Desde Sonapa, Javier de Casco Que está viendo el video Jesús Torres Saludo a Eduardo Cortés Desde San Pablo del Monde Para que Raquel Marcial Que está viendo el video Para el topo y el sonido También Carnal de Canales Saludamos también al sonido internacional Que también nos acompaña desde la 20 de noviembre Nuestro canal El Sonido Internacional Para saludar a Estéreo Digital Y la Lady Regidora también saluda especial a la banda de Barranca La banda del famoso Flipis que nos sintoniza siempre Para Son Bucanero Para Carlos Garzón Toda la banda de Son Bucanero Desde el más chico hasta el más grande Pero todos están parejos Todos son chaparritos La banda del Cocochas Puro chaparrito Saludo a mis amigados Forasteros Plus de Atlacomulgo City Para los niños RZ Angelitos Urbina Urbina Contigo Nava José Crisan Que está Chicas Tazamania Monse Plagoso De la 16 México Famoso Petroles Niños Sonideros Niños Sin Amores Pedándote otra vez César Juárez Ya no nos castigues Siempre adicto a Ferrada Fandama Siempre César Juárez Nava Rivera Miguel Plagosos Jesús Corona Esta noche Eduardo Cardia Belendín Bosque Saludos desde Brooklyn Nueva York A la familia Velázquez Saludos al famoso extraño El famoso Crisóstomo Marcos Crisóstomo Vamos a bailar un tema Que andamos presentando Un tema nuevecito Ilusión de Amor DJ Ernest Saludos para él Un Un Pandamazo Esta noche Pandamazo Vamos a bailar el tema Que nos dice Oaxaca Grupo Tres De Oaxaca Y DJ Ernest Bueno Mi DJ Le puso Ilusión de Amor Yo la titulé La segunda parte De No Te pertenece Vamos a bailar Grupo Tres De Oaxaca Y DJ Ernest Báinelo Gananidas 36 Pistols En la guitarra Saludos para Zondacruz del Bosque Hoy en zona azteca Blanco Blanco en Zaragoza Y dos sonados Toda la gente De Tehuacán Puebla Mi corazón Late Rápida El rato Candia Madre 18 Villayano Sonido Miranda Báinelo Báinelo Hoy en día Estoy dispuesto A decir San Peter Blanco Cherries Místico César Juárez Eduardo Rosas César Juárez César Juárez Panamazo Perros Malvirus Su amor Jimena Ose Solo vive en mí Llegó Llegó Tugane De Guanajuato Ezequiel Morales Yerécaro Niño Sonidero Hallado Los niños Malos Brooklyn Quiero Vivir El día Reina Liz Yami Niño Sin amor De Pexana Quiero Yo Vivir El día Arturo Barrera Báinelo Caron Quinta El amor Fantasma Que Báinen En Luce Carina De Piedra Su Verdadero Oficio Tirar Árboles Uno Dos Y tres Pares Juanito 27 Comandamos Otra Vez Nos vemos Próximamente Dulcico Del Valle Ya nos Vemos Ante Ante Ti Marisa Sibione Hoy Hoy Pablo Vázquez Estoy Dispuesto A Estar Angelito Soco Titán John La Pequeña Tayana Bruno Yada El 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 Rey De Las Motos Solo Viven Ven Ven Los de la Esperanza Pelones Los Los reyes El 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 José Lina Hernández Niña Senda D.A. José César López Rodrí La Hermosa Hija Sarita Endor Llóame Endor Llóame Estoy De Ti Amor Los Desconocidos Juepa Toluca Manisco Francisco Tetra Los Willy Sanceros De Palazzo Para Los Chuegos De Teasco Allá Nos Vemos Próximamente Los Famosos Chuegos De Tlaxco Es El Amor Tiñón Malos Sus Aigados Que Llevo Dentro Miguel Blagosos Solo Vive En Sonido Cañaverano Y Es Quiero Y Olvidarme Solo Vive En José El Serrano Anticristos Miguel César Pochono Toda la gente de Ameyalco Toluca México El famoso Polín Mañana Ya Nos Vemos San Felipe Del Progreso El famoso Segueta Organización Z Producción Jorge Pérez Arenita Maddie Boys Hermanos Vendes Juan Saúl Damián No No Vende En La segunda Parte De No Te Pertenece Hoy 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 Uno de Nuestros Patrocinadores PB Comunicaciones Lo que siento Es el Amor Saludos César Juárez Sonido Pandava Mejor Desde Queens Jack Pineda Quiero Salgado Gran Familia Mexicana Quiero Yo Vivir En Ángel Conden Mi Ay Rao Subicivo In Mensidad Smiley Record Todos Los 18 Saludos Hasta Las Vegas Nevada Para La famosa Chona Saludos Especial A La famosa Chuchita Asombrados Estamos Desde Donde Desde Donde Todos Se Conectan Gracias Quiero mandar Saludos A todos Nuestros Amigos Por Ejemplo De Atizapán De Sanagoza Ahí Hemos Estado Varias Veces Para Sonido Ranger Para Ricardo Juanito Para Hugo Daniel Baltazar Arteaga Saludos Para Ricardo Baltazar Para Ariel Hernández En San Pablo Xochimihuacán El famoso Ariel Y su Programa De Radio También Saludos Para El Canal De Canales La Hermosa Chapis Y El Reque Vagos Creisy José J.B. Que Está Viendo El Video Yair Angelitos Urbina Para Saludar Siempre Contigo Juanito 27 Marisol Grande Está Viendo Tu Video Budas De La Libertad Para El Famoso Mario Solín Calimán Y Toda La Descendencia Para Ellos Para Saludar También A Los Giovanni De San Miguel Que Subimos Con Ellos En Su Aniversario Saludar Mi Tocallito César Saludar Especial Para Jimmy Camacho Que Está Viendo También El Video Para Angelitos Crismer Niños Crismer Angelito Choles Rodríguez Hernández Que Está Viendo El Video Canalitos 82 Para Toda Nuestra Gente Gracias Gracias La De Gracias Los Extrañamos Lo Los Extrañamos Bastante La Gente De Santa Clara Huichil Depe Los Famosos Huicholes Saludos Para Ellos Vámonos A Bailar El Tema Que Nos Dice Un Tema Tema Especial Para Toda La Banda Sonidera De Andaño El Tema Se Lama La Asesina Asesina De Amor Hola Les Organización Z Mi Mi Compadre El Famoso Patrick El Perú El Perú El Famoso Patrick Estás Destruyendo Mujer Con Tu Desprecio Me Vas A Matar Me Vas A Matar Me Vas A Abel Torres Casapachangas Tu Vas A Acabar Con Mi Vida Hoy Estamos Contigo Fantasma Abel Torres Toda la banda de Texcoco se me estaban olvidando Colonieros Megavatos Danielito Las dos las que se paran solos Me Alejo Y Tu Cariño Ha Roto Mi Corazón En Dos Dos Que Culpa Lemón De Los Ángales California Toda la banda de Andayo Escoria Gloros Querétaro Toda la familia de la Cruz Más sonido de las Lolas Las gordas con Chile Asesina 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 Los niños sin pinto nunca Asesina Asesina De Amor No que no querías Asesina De Amor Asesina Asesina De Amor Asesina Asesina De Amor Asesina Brooklyn Migan malos Muy malos Iban Nelo Maradona De Amor Amor Miguel González Los gigantes Pati Sandy Graorges José Gil Ben Garejo Toda la familia Dieciochera Estás destruyendo Mujer Con Que Con tu Desprecio Me vas A matar Arely Pérez Me vas A Dizmi Gil Pan Tú vas A acabar Con mi vida Letras rojas Letras de corazón Momentos César Juárez Bien perro Papi Flaquito Sonidero Te convertirás Han roto Mi corazón En dos Puro San Juan Raboso 23 Publicidad De Raúl Amosó Presente Publicidad Es Gaspe No nos olvides El gaspe Fue el amor Y me alejo Ya de tu cariño ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Asesina de amor Asesina Asesina de amor Asesina Asesina de amor Gerardo Gurrola Asesina de amor Ramiro Gutiérrez Asesina de amor Asesina de amor Y los moros del silencio Asesina de amor Asesina de amor Y un sabor redondo Estás destruyendo mujer ¿Con qué? Con tu desprecio Me vas a matar Me vas a matar Me vas a matar La nueva edad La nueva edad Pandama Plagoso 16 Tú vas a acabar Con mi vida Toda la gente bonita De Puebla Jack Vineda Los saluda En una asesina Todos los chicos Quileraldo Presentes Han roto mi corazón En dos Toda la familia Quilenes Angelitas Urbinas San José del Rincón Reinita Vázquez Cariño Israel Elvira Manuel Cipriano Don Lucas Chicos Killer ¿Cómo se llama? Asesina de amor Asesina 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 de amor Asesina Asesina de amor Asesina Asesina de amor Asesina El Calas y su hermosa Paddy Asesina de amor Todos los muertos De la mangocha Asesina Maure Vázquez Cipri César Juárez Gigantes de Tlaxcala Torres Gemelas Y vaya el saludo Para Robin Revilla Y Jorge Pastrana Los gigantes De la cumbia Gustavo Rendón Niños ORZ Estás destruyendo mujer Con tu depresión Me vas a matar Toda la gente de Aculco Me vas a matar Yair Canalitos Kizan Felipe del Progreso Mi vida Mañana vamos a estar contigo César A ver si los dejan entrar En una asesina Te convertirás Han roto mi corazón en dos No me quiera con tu cariñito Diego Salgao El amor Y me alejo ya de tu cariño Tema especial A mi compadre Sonido Infierno Cariñito Y lloroso Para el famoso Benito El licenciado Benito El famoso Aguasol Desde Winni Ullora La banda loca Le quiere esta Toda nuestra gente de León Guanajuato Morro sin amor De San Luis De Guiloyocan Allá estuvimos Nuestra gente de Guamanta Tlaxcala Con estos fondos musicales Echamos el tiempo para atrás Hace como 30 años Verdad mi querido Zavala Quien más es de la vieja escuela Quien más es de la vieja escuela El Conga ya no es tan viejo 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 No tanto Conga Es jovenzón El Conga todavía no Todavía el mochila Si porque lo traían En la merced En una cajita de huevo Cuando era chamaco Cuando nació Lo escuchaba en las rolas El buen mochilita Así como Chihuahua Saludo para el Ahí en Tepito También lo andaban paseando A ver en que esquina Lo dejaban Pero ninguna Lo quisieron Bueno Salud para ellos Para toda nuestra vieja escuela Para Perla Antillana Hasta Ciudad Nesa Carnales de Carnales Para Don Víctor Pérez Amistad Caracas También Toda la vieja escuela Ariel Pérez Donde quiera que se encuentre También Él y su chamaco Se nos adelantaron Saludo A toda la familia Pérez A todos los sonideros A todos Pero a todos En especial Hay que esperarnos Un poquito Hay que esperarnos Un poquito Y esperamos Un buen ratotote Vamos a esperarnos Otro ratito Por eso La idea de hacer Estas transmisiones Con todas las medidas Todas las medidas Necesarias Para poder Llevarles un poquito De alegría Hasta su casa Ya de repente Nos programan Un día Y de repente No nos dejan entrar Al conca Se lo llevan detenido Tiene que andar Bajo fianza Y todo lo demás Namedablemente Mejor Desde aquí No Incumplimos En nada Vamos a saludar A todos los promotores Aguándense Las carnitas También los promotores Que le están pasando mal Los meseros El equipo de seguridad Todo el ambiente El ambiente El ambiente De la vida nocturna Que le está pasando mal Vamos a aguantarnos Otro ratito Otro ratito Hay que cuidarnos Hay que cuidar También a nuestras familias Hay que cuidar A nuestros mismos seguidores A todo el público La verdad Queremos verlos Pero queremos verlos sanos Queremos verlos bien Primeramente Dios Aguantémonos Un poquito Nada más Quiero mandar el saludo Para San Juan Es raza loca El lima pura 23 El difundo keto Hasta el cielo Organización ORZ Johnny García Que nos está viendo Los plagosos De la 16 Chicas Tasmania Monse Miguel Ojos bonitos Canalitos Dilan Chuchito Yare Tremendísimos locos Gustavo Rendón Que está viendo el video Salud especial A todas las cholulas San Pedro San Pedro San Andrés Atlisco Izúcar De Manamoros Todos La gente De Huejoxingo Que también nos Escuchan Amigos Andreros También de San Martín Texmelucan Donde estuvimos ¿Cómo se llamó El lugar? La Roca Tropical Si La Roca Tropical Allí estuvimos Saludos a nuestros canales De La Roca Tropical Donde estuvimos En San Martín Texmelucan Para saludar Al Amor Inalcanzable La Hermosa Chapis El Reque Vagos Crazy Yasmín Onofre Está viendo El video Yair Saludos para Abadi Que está viendo Para el Gillo Que también nos Escucha Y nos ve El arquitecto Ingeniero El famoso Gillo La banda de Toluca Chemos Y Edgar Güerito Para la organización Punch Hasta Descoco Colonieros Megavatos Fantasmas De Ocupulco Toda nuestra gente En Descoco Toda nuestra gente En el distrito Federal En cualquier parte Del mundo Donde se baile La música De César Juárez Y les llegó Ramón Pérez Y el grupo Que está impactando Al mundo sonidero Vamos a bailar Lo decía hace ratito Que las cumbias Viejitas Que hicieron historia Esta noche Presentamos Una versión Corregida y aumentada La cumbia Pavaé De la historia Del ayer Con el sonido Del presente Ramón Pérez Y el grupo Que está impactando Cumbia Cholulota De la historia Que está impactando Del ayer Con elrated Món Pérez Che Peke Y el grupo y el grupo De la historia En el grupo San Bartolo, un grande, Gary, Platina Mariana, Ana la gente de Hidalgo, Edu, Organización Bofos, Mi Aigado, Sonido Chuchito, Aresby, Doña Esther, La Cuisito Guerrero, Juanito 27, ¡Viva México! La Cuisito Guerrero, Juanito 28, La Cuisito Guerrero, Juanito 28, San José del Rincón, ¡Tambores! Mano Angelito Rubina, La Caras Hermosa Fabi, Niños Sin Amor, Oscar de Casa, Abel Torres, Lorenzo Polenciano, Rimos Tres Cruces, Tuca Matos, su tierno, Suena, suena, ¡Fan, fan, fan, fuan, 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 fuan! No aguantó la desplumada en León Guanajuato, ese chiquito, Serapina y su esposa Adriana, producciones maravillas, chicas Tasmania, Mose, Manny Beltrán que está viéndonos en vivo, gracias. Y desde el disco Puebla, México, para el mundo, Luis Belén Rosa, la fábrica de las ideas Trinidad del Mango, sonido poder gitano, y nació Salvador. Llegaron tus aigaos, azúcar de galeras, manchitos, vamos a los elegidos de César Guárez, para el famoso Chango Yes y Camila, para la reina solidera Brenda Tepe, La Habana de Jardim Benz, San José del Rincón de Luzga, sonideros en movimiento, ese Raulito, Otro cachito, Miguel, Blancozo, Balmamoso Gássue, y su esposa Angélica, toda la gente de Tizayuca, Hidalgo, territorio de Panamá, José, Austria, me gusta ese tema a la Leti, Leti, mis dos amores, Primo Serrana, Aarón Pérez, sonido invasor de Nacienta, sonido Yankees y mi compadre, el famoso Perrón Clavillero, toda la Familia Estrada, y desde Atletico, Puebla, México, desastrosos al Bulleca Buquioso, a Colombia, a su 13 de regreso, todas las Pastranas, Sanadores de Árboles, Tremendos Dedegas, Payasos Locos, Pocho Zambullo, sonido Poder Gitano, el famoso Rey de los Micrófonos, el famoso Pitufo, allá en Nueva York, gracias, gracias, ya tenemos de todos los colores, Mañana llevamos el Amarillo, Mañana llevamos el Amarillo, Ándale mi compadre Vico, Baby San Pablo del Monte, Chester González, y la la Re target, pero, dice Cisco, y la re García, y la CBO通o Vásquez, todo elcamor es. ¡Ay, güera! Bоты quitos pasos salientes, bontos, Buttos, ¿Y uno se acuerda de estos temas cuando se tocaban ahí en la pista, en la capo? Todavía no existían los gallos, era la pista, en la capo, San Matasá, Campeche, la 6 de enero. ¿Te acuerdas, gordo? Estaba chamaco, ¿verdad? También. Este, ¿cómo lo llevaban? En carrete. No, qué cargada, gordo. Bueno, 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 chascarrilla, chascarrilla. Continuamos adelante, ya nos metemos en más bronca, ya dejemos la época. Jair, canalitos, quistos, aigados, para hermano Angelitos, plusos, aigados, para Edgar Espinosa, para saludar a Luis Ángel, saludo a todos los reyes de Juárez, de par de la familia Reyes, Juan de la Cruz. Gracias a PB Comunicación, yo ya sé posible que nos veamos diferentes, que nos veamos en cuatro cámaras, gracias, Felipao, Felipao, su chamaco, y todo el equipo técnico, gracias en esta noche por estar presentes. Bueno, Adriana y Marcela de Ixepé Puebla, saludo para Lencho Castro, Panchitos Babies, me acordaba de ellos, pero nada más por Panchitos Babies, Pancho Villa, Erick Lupita, con todo cariño para ellos, para Adolfo García, que nos está viendo, nos está viendo, Piña, para el Piñas, el Piñas y su esposa, la preciosa, saludo para ellos, canales de sonido Pantama, para saludar a los ingenieros de Cinemex, también canales de canales, soy cliente, tengo hasta mi credencial de cliente frecuente, a ver si cuando vayamos palomitas dobles, a todos los ingenieros de Cinemex, y a toda la gente que labora en Cinemex, que también la pasamos feo, también ellos estuvieron ausentes un buen rato, un buen rato de la pantalla. Saludo para todos los amigos de Cinemex, canales de canales, saludo especial de parte de la familia Zavala. Quiero mandar el saludo a los más locos, que simpáticos, vanos, crazy de Toluca, saludo para Licita Martínez. Vámonos a bailar, jóvenes, señoras y señores, hoy la música. Vamos a bailar un tema que hicieran homenaje a Puebla de Los Ángeles, la versión nuevecita, corregida y aumentada, para saludar a Carlos Sani Orques, para saludar rápidamente a más locos, simpáticos, vagos, crazy de Toluca, Porfirio Juárez, y el cual y que nos está viendo, la gente de Tlaxcalan 5, la gente de San Antonio Cacalotepepa, la producción es Chiquillo Cazuelas, también próximamente vamos a estar con él, no te impacientes, carnal, póngase a vender cazuelas y deje de hacer bailes, póngase a vender cazuelas un rato y después regresamos a hacer bailes. Vamos a seguir adelante con la música. Se llaman Los Ángeles de Puebla. Amor Van Damme Reina, Alberto, Grechie Boy, Raúl Serrano, como dices? Juanita Vélez. Quiero en esta noche tocar tibia con tambores, que la banda son libera, se ponga baila. Grechie Boy, niños QRZ. Su cajada salgas, hago con mi morra, me amanezco. Llegaron tus aigaos. Tierra hermosa, que tatuada, llevo el alma, por la linda son libera, te vengo a cantar. Extraños de Rivera. Ya están nervosas, que están muriendo con los cantes de Puebla. Cocoles de Amalucan, Bresetes. Bailan Los Ángeles de Puebla. Bailan, bailan los ángeles de Puebla. Toda la familia Yañez Gracia. Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla. Ándale vía Iztapalapa. Báilelo. Bailan, 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 bailan. Bailan los ángeles de Puebla. No, Borgista, ¿dónde están? Estamos en Puebla para el mundo. Bailan, 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 bailan. Calza, bachaca, Abel, Carmen, de Casquita. Freddy, Colorado. Todos los grifas de la 1-8. Toda la familia Telles. Es el licenciado y sus caballos marimberos Igual que el canel Siempre fantasma Toda la fantasmanía de Hidalgo, gracias Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan las cumbias de Puebla Anel en Nancy, Nancy La plaquita del Estado de México Bailan, bailan los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan Niño Mondragón Para Adrián Nueva Era Próximamente nuestro aniversario en Toluca Próximamente en Toluca Si Dios lo permite las autoridades En el mes de octubre Anel el famoso negro Felicidades chino Su mami Su hermana Gracias Por todas las atenciones La hermosa Chapis Con amor del reggae Chavitos de RDZ Piseño Stopo A Canvae Pablo Osorio Llegaron tus aigaos Hijos de Caro Quintero San Pablo del Monte Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla Toda la vida de Cholero Bailan, 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 bailan La cumbia de su tierra Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla El perro de Abas Bailan, 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 bailan La cumbia solitaria Allá en Chonaquita la bella Publicidades Gas El famoso oso Intrépido Forever Agu sin vuelta Luis Pérez Rosa Lupillo García Los ángeles de Puebla Angelitos de Grisano Cotinidad Santa Rita Y que bonfante Saluda a la rayada Bueno, bueno, bueno Continuamos adelante Quiero saludar a Erin Lupita Panchitos Babies Sí, de la Pancho Villa Toda nuestra gente de Tizayuca, Hidalgo Gracias Amigos de Tulancingo, Hidalgo también Saludos especial a la gente de Tulancingo La gente de Guamucitlán, Guerrero La gente de Tlapa, Guerrero también Saludos para Mari Que subimos allá en el baile de Feria También Gracias por acompañarnos en esta noche lluviosa Ya no llueve Gracias a Dios De este lado Quien sabe por otros lados Almoloya de Juárez Niños Sin Fin Para Doer Valencia Que nos está viendo Y nos está sintonizando Para saludar de este lado Desde el Valle de los Espejos A Canvay Todos los chavitos De El Pecho Fran, Alex Pequeños Locos Saludamos al Congas Y el Flaco Todos los fantasmas De parte de Ale Treviño Siempre fantasmas Ay, güey Saludos rápidamente De este lado Para Antonio Peralta Que no te dejamos de seguir César Juárez Aunque sea por Internet Gracias, canales Pura Raza Loca La 23 Para Héctor y Aarón Marcus Desmadros Contigo Para Icaros Guerreros De La Reforma Para saludar de este lado A Rodelas y San Juanes Vamos a bailar el tema Que nos dice A la manera de César Juárez Un tema que andamos Promocionando Desde el mes De marzo El sentimiento profundo De la cumbia De las cumbias Que se tocaban Con mariachis Achis Esa noche Lo dedicamos Para todos los enamorados Mal correspondidos Y muy calabaciados Se llama Uy, uy Te vas El sentimiento profundo Y si te vas Te vas ¡Orales! Se vanidosos Todos los inquietos San Pablo Organización Los compas Angelitos Angelitos sin rengor Chuchito Amigos de Actopan Hidalgo Y si te vas Hoy te vas Sonido Panamá Y sonido Galáctica Toda la familia Cortés Desde la ciudad del pecado Toda la buena bandaza Organización Hernández Si yo para Dios te llevaría la gloria Adriana te llevaré mi corazón Y se ve Puebla A gente de San Juan Raboso ¡Ay, Nenón! Ani Mateo El Pollo Pequeña Lexa El Dispulta Gueto Solo pido Dre Greysel Vandana Greysel Valdi Organización CDR Una más Yo solo pido una oportunidad Toda la esaquera de San Francisco Donde en mi huacán Habana sin nombre Los bandásticos Todos los gaseros Y el famoso batán Mi compadre Toda la gente De las Naciones Unidas De las Naciones Unidas Peligrosas Borrachitos De la 13 Contigo a Panamá 26 En el enero Brooklyn Si te vas Si te vas Te vas Oso y su amor Andrea Osito Perros Del Mar Pequeños soñadores Drexie Boys Para el sonido Dangerous Dangerous Y toda la banda De Romero Vargas Dices que ya estás cansada Pa' mi compadre Miguel Dices que yo no supe valorar Desde la ciudad Pondemos Yatepec El cariño Y la sinceridad Juni Villaseñoro Barrilito Rosendo Mario 22 Niños malos San Martín Amatitlanes Si te vas Te vas Pequeños angelitos Del Huepa Yo solo pido Una oportunidad Vamos los chicos Patrias Una más Pichón chicos Barrio González Yo solo pido Una oportunidad El famoso Igor Una más Gustavo del Prado Para demostrar Que cambiaré Todos los vanidosos Trece gracias Hasta el fin del mundo Yo te llevo Reina niña sin amor Sonido Panamá Carlos Cortés Sonidero Seré Panamá Seguiré Van a sin nombre Beto Malhecho Ahí está el Beto y el Malhecho La banda sin nombre Como caramba Ya se nos estaban balsando Saluda rápidamente Rápidamente Al sonido La Bamba De allá Nuestro amigo Jorge La gente de Chimalhuacán La gente de Chimalhuacán Nuestro amigo Inocencio La gente de Chimalhuacán Bueno Vamos a poner Un pequeño homenaje Luptuoso A una salsita Obviamente A la familia De mi compadre Toño Cano Recordando Homenaje Al buen Chavita Quien tuvo la oportunidad De conocerlo Y tratarlo La verdad Lamentamos mucho Su partida Chavita hasta el cielo Nuestro hermano Sonidero De Discomóvil Canadá Toño A él A todos ustedes Mi más sentido Pésame La verdad Si han sido días Difíciles Días de noticias Graves Por de este lado Por el otro lado Por donde quiera Que vemos ya Miedo de haber El Face De repente Enterarnos De la pérdida De algún amigo Conocido Familiar La verdad A todos A todos los que han perdido Algún ser querido Nuestra más Sincera solidaridad Nuestra más sentido Pésame A todos ustedes A la familia Cano En especial A Toñito Y a toda la familia Cano A todos ellos Nuestro más sentido Pésame La verdad Triste 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 Y mucha gente Más que se Se nos hay Adelantado Lamentable Vamos a hacer Un pequeño Reconocimiento La verdad Yo siempre lo he dicho Admiraba Mucho Chava La forma de Conectar La verdad Siempre 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 Amable Siempre Atento A decirnos De qué manera De qué forma Se podía mejorar El sonido Una gran escuela Una gran empresa Discomóvil Canadá Toñito Qué te puedo decir Hermano Qué te puedo decir Triste 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 Nos encontramos Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner una salsita Para recordar Al buen Chava Hasta el cielo Que estoy seguro Es que nos hace promoción Gracias El famoso Esponjado Tema para el barrio De la Mesoet El barrio de Tepito Y allá Las doctores Vamos a bailar Y recordar El mejor salón Para bailar La famosa Conchita Con Ariel Pérez El maestro ¿Cómo se llama? Eres muy bonita ¿Pero qué? Pero mentirosa Engañas a los hombres Salsa Con mentiras Con mentiras mentirosas Palavana de Ixtapalapa La gente de Ciudad Nesina Engañas a los hombres La gente del Peñón De los Baños Con mentiras mentirosas Chimalhuacán Producción de sonido Ángel 86 Coajobulco Estero Rumba 97 La mentirosa Hermanos Guevara Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Todos los chicos Sonido fantástico Sonido fantástico Mi compadre Alfredo Mendí Sonido de Ignacio Rumbera El Pequeñocito Pero normal De los Remedios Siga el sabor Rubén Hernández Pequeños soñadores Que eres muy bonita El famoso Dijer Mentirosa Engañas a los hombres Y varios bandamas De Mascalabra Con mentiras Con mentiras mentirosas Que eres muy bonita ¿Pero qué? Pero mentirosa Engañas a los hombres Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Hago un CP Tiano Pequeños soñadores Hermosita y bonita Un defecto tenías que tener Mentirosa Lo juro es cuento Soñadores, niñas sin amor de Pexena, hermosa Xochitl. Saludos desde Calpa, Gelasio Cepeda en el bonito nombre, Gelasio. Todos los calpeños, y el calpeño que ya no nos quiere. Como le decían, Emilio, Emilio, o Inútil. Bueno, yo escuché. De repente. Así me digo el Mochiles. El Piano. Los Galeos Lucas y Sembés Puebla. Queño Mondragón. El Che Vanidosos 13. Se acaba la barra. Se acaba la barra. Pero el licenciado. Y asociados. El Sabor. Eri Lupita. Amor Fantasmero. Homer La Habana de Toluca. Chicos Patria. Virito Guevara. Hermanos Guevara Huescoxito. Y que viva México. En una noche inalcanzable. Gracias, buenas noches. Hemos llegado a la parte final. Unificio. Onofre. Karol Gose. Martínez. Drek. Reggae Bebé Víctor Contreras Apisaco Van Damalveñas Para el mascarado En el mascarado Y el caballero de la mesa cuadrada Contigo no puedo estar Eres una paquetera Ay Ricardo García Zambrano Gonzalo Rendón Pequeño Elies Para Drake Reyes Contigo no puedo estar Es una olla Gracias a la gente que nos acompañó en el foro Gracia Ya nos vamos El screen Hasta Tijuana y próximamente nos vemos en Tijuana Esmeralda y cabezas Gracias De quien vamos a hablar ahora No es un tema sobre política Ni de arte Ni cultura Simplemente Vamos a hablar de ese ser místico y misterioso Querido por todo el mundo Ese ser que algunos alabamos Y envidiamos Ese ser que nos hace reír O llorar Ese ser que se hace llamar Mexicano En esta ocasión Hablaremos de sus diferentes Gracias, gracias Buenas noches El huevón Nos vemos hasta la próxima Para 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 Para